¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo y esta vez es una noticia más sobre el mundo de Pokémon y esta vez es por sobre el juego de Pokéntournament. Como ya os dije hace unas cuantas semanas, en el último vídeo de Pokéntournament, pues se iba a anunciar un nuevo luchador y al final resultó que era Croagunch. Pero bueno, como ya todos decíamos, era el Empolion el que se iba a anunciar para este. Y os puedo decir que ya oficialmente se ha revelado para el arcade de Pokéntournament este nuevo luchador que es Empolion. Luego, hace unos días también dijeron que durante la semana se iban a desvelar un nuevo luchador y bueno, pues no iba a dar plan de traer, ¡ay mira, se va a anunciar un nuevo luchador! Y directamente os digo la información que es lo que más nos interesa a todos. Puede decir que Bandai Danko finalmente ha revelado que Empolion está en camino para la versión del arcade de Pokéntournament. Este personaje era añadido el 15 de diciembre de este mismo año, ¿vale? 2016. El número de los nuevos Pokémon que se han añadido a Pokéntournament en los últimos meses, como ya todos sabemos, son Dark Knight, Scissor, Croagunch y han sido añadidos, os puedo decir, desde julio, aunque solo en las máquinas arcades, como ya sabemos, solo en las que son realmente en Japón. Luego, si ya sabéis, están conectadas a internet, se actualizan y tienen el nuevo Pokémon, que es lo que tienen las de Pokéntournament. También en las máquinas, lo que ven siendo en las máquinas arcades, las máquinas que eran como más viejas, por así decirlo, aunque son bastante modernas, pero para que se puedan jugar a estos juegos. Os puedo decir que todavía tendremos que esperar para que a ver si se lo añaden a una versión de Wii U, el Pokéntournament. En alguna de estas actualizaciones, estos cuatro personajes en un pack, que nos regalen gratis o incluso que tengamos que pagar por ellos, que claramente a lo mejor tendremos que pagar por ellos, pero bueno. Os puedo decir que Empolion no ha sido mostrado durante el stream de Nico Nico, así que por ahora tampoco se pueden ver más imágenes de Empolion en el propio juego, porque es que directamente no ha habido ni vídeos, ni imágenes, ni nada, sino que directamente han dicho oficialmente que iba a ser el nuevo luchador, pero todavía no hay vídeos ni nada. Si encuentras algún vídeo de su presentación o cualquier cosa, que se ha publicado en los canales de YouTube de Pokémon, os lo dejo en la cajita de descripción, como siempre. Y por ahora es lo único que hemos encontrado, ya hace tiempo os dije que iba a ser Empolion, porque ya se veía claramente, se veía medio filtrado, por así decirlo, que va a ser Empolion, el nuevo luchador. Y bueno, al final luego nos sorprendieron, siendo Kola Hunch, pero bueno, se sabía que iba a ser el cuarto, el Empolion. Y no os puedo contar mucho más, porque es eso, ¿vale? No os puedo contar más, porque es eso, solo eso. Que se iba a añadir, se ha añadido ya oficialmente, bueno, se ha revelado, por así decirlo, que Empolion era el nuevo, el nuevo luchador que se une a este pedazo de juego. Como ya sabéis, hay una versión para la Wii, una de las máquinas recreativas, y por ahora estos nuevos Pokémon se añaden en las máquinas recreativas de Japón. A lo mejor posteriormente, en un pack, con los cuatro Pokémon, una pequeña actualización o cualquier cosa en la Wii U, pues podremos disfrutar de esos cuatro nuevos. Se añadían el 15 de diciembre a las recreativas de Japón, y bueno, por ahora, cuando se sepa algo más, y cuando se añadan a la versión de la Wii U, no os preocupéis que os lo traigo. Y no os puedo comentar nada más, espero que os haya gustado esta mini noticia sobre Pokémon Tournament, que hace tiempo que no seamos nada de Pokémon Tournament, y nada más, gracias a todos por ver el vídeo, seguid disfrutando de este pedazo de juego, que las peleas son absolutamente increíbles, y nada más, gracias a todos por ver el vídeo, nos vemos en los próximos, ¡hasta luego! ¡Suscríbete al canal!